Hola a todos, antes de que empiece el vídeo, la verdad es que lo grabé y se me quedó bastante largo, son 40 minutos, así que lo voy a dividir en dos como siempre. El primer ataque, lo que ocurra, más lo segundo, ¿de acuerdo? Así que espero que os guste, adelante vídeo. Buenas a todos, estamos en Keregos y vamos al asedio de Carguró, o Cargucor, o como lo quieran decir, así que bienvenidos de nuevo a Sombras de Guerra. Madre mía, que haganitas, vamos a otro asedio, vamos, vamos. Vale, los niveles como siempre son altos, pero vamos, solo tengo que trincarles a ellos, ya sabéis. Vamos a mejorar el asedio, según me vayan atacando, les voy trincando y fuera. Aquí no tengo ningún épico, por lo menos, puesto hasta el momento. Vale, y este con los pozos de pelea, ¿no? Vale, sin problemas. 28, 26, 28, que me imagino que son este, este y este que no me deja tocarle ahora, vale. 26, 28, vamos a ver. Los que tienen la mano, que es este, el guardaespaldas mío. Vale. La misión es en otro lado del último vídeo, ¿vale? Por eso está toda la cosa distinta y no es lo mismo. Aquí va a ser más duro defenderlo, ¿eh? También os lo digo. Entonces, vamos a poner al nivel 35. Un 28 se viene bien. A ver, un 26. Y había el 28 por aquí, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a empezar a trincar cosas. A ver, ¿con qué vienen? Zapadores. Bueno, pillamos. La piedra de metal, como siempre. Con los zapadores al final entran bastante rápido. Con lo cual, no sé si me interesa la puerta de hierro. Porque luego me vienen con dragones y ¿qué más? Arqueros de fuego. Subyugar. Vale. El dragón salvaje, que el dragón... Me haré con él rápido. Vuestres defensoras. Vale, vamos a ver. Le vamos a poner fuego. Que entre si quieren rápido, no pasa nada. Huestes salvajes. Las bestias siempre abrasadoras. Calagor de guerra. Fuego infernal. Y el grau de guerra. Como no vienen con bestias. Que es todo gente. Exceptuando... Vale, le vamos a poner... El grau. Vamos a probar en esta ocasión el grau. A ver qué tal. Murallas con pincho no necesitamos. Arqueros de fuego. Venga. Que los eliminen antes de que lleguen a la fortaleza. Y así los arqueros de fuego, pues no hacen mucho. Listo. Venga, pues ahora al lío. Esta va a ser complicada porque no tengo a ningún defensor... De gran nivel que me pueda ayudar, ¿eh? Así que lo primero atacar a su grau. ¡Uf! Destrozarlos vivos. ¡Uf! Vamos a ello. Vale. Y ese tengo que moverme. Ya tenemos uno fuera. Con lo cual sus bestias no sirven de mucho. Y este... ¡Oh! Se me he quedado sin... De verdad que no fallo. A ver, es con veneno, ¿no? Con veneno si tengo dos cargas al menos. Me interesa. Allí. Una. Míralo, perfecto. Y dos. Y ahora me voy de aquí porque me está disparando hasta el dragón, ¿sabes? Que a todo esto... No tengo golpe de sombras. Ah, montura. Vale, perfecto. ¡Ay! Ni me complico la vida. Mira, aquí trincamos al primero. No te vayas, crack. Me he equivocado. Y no le tengo ahora. ¡Uuuh! ¡Qué liada! ¡Se ha venido la liada! ¡Se ha venido la liada! Buah, tengo que salir de aquí como sea. ¡Uf! ¡Qué liada! Le tenía ya, macho. No, no. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí porque voy a pillar por todos lados. ¡Uf! ¡Qué lastimita, tío! Le tenía y la he liado. Pero bueno. Al igual le meto un par de flechazos. Otro más. Venga, hay otro más y me lo cargo, ¿no? Venga, me lo cargo rápido. Y ahora... ¡Uf! Tengo que salir de aquí. O sea... ¡No, no, 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 no! Venga. Le trinco, le trinco. ¡Me sube la vida! ¡Me sube la vida! ¡No! ¡Ojo! ¡Casi me sube la vida! Tengo que salir de aquí como sea. Venga, ahora que tengo un poquito más de vida. Salgo de aquí. Eso es. Para arriba. Perfecto. Y ahora con un arquero de estos... ¡Lo siento, carac! Pero ahí lo tienes. Pero ahí lo tienes. A ver, por aquí están. Aquí saco la uno. Vamos a por él. A ver por dónde saco la este, loco. Bueno. ¡Mejor imposible, ¿no? ¡Lo ataco desde el aire! Y le trincamos. Ahora no me equivoco. Recluta primero. Duele, duele, duele. Pero puedo resistir. ¿Ah, sí? Pues... ¿Sabes lo que ocurre cuando puedes resistir, no? Pues básicamente... Eso es lo que ocurre. ¡Hala! ¡Resístete ahora, crack! Enorme, niño. Enorme. Si es que me vengo arriba con este juego. Venga, vamos a ver que vienen tres por allí. ¡Adiós! Los zapadores, ¿no? ¿Cómo están? A ver, crack. ¿Dónde vas? ¿Pero estos zapadores de dónde salen, loco? Eso es. Vale, por aquí no ha entrado nadie todavía. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Acaba de trepar. ¡Mira, acaban de trepar los dos! Y vamos a recuperarla. Mira, si hubiese puesto los pinchos, no hubiese entrepar. O al menos por aquí. Momento, crack. Ahí te tengo. Si me cubrís del otro... Sería perfecto. Porque yo me entretengo con este. Ah, sí. No le dejo ni respirar. Pero, ¿por qué me das a mí? ¿No tienes uno al lado, tío? Vamos a ver. ¿A qué jugáis? Estaros quietos. Pues nada, sigue dándole. A ver, crack. Es que no son pesados. Mira, ¿sabes lo que te digo? ¿Adaptado? Adáptate a esto, crack. ¡A ver! ¡Deprisita, chavales! Que estamos aquí en mitad de la batalla. No podemos entretenernos tanto. A ver. ¿Quién sube? Hola, ¿puedes? ¿No? Gracias. ¿Sí? Venga, lo tenemos. A ver, ¿quién está desacrado por allí? Vale, por allí veo que ahí tienen problemas. Porque hay dos tíos de alto nivel. Solo con uno. Vamos. Estate quieto. ¡Vamos, crack! ¡Arriba! ¡Uh, ju, ju! ¡Uh, ju! Esta fortaleza es de los orcos. Y vamos a recuperarla. Sí, pero ahora mismo no, crack. ¡Uf, uf! Pero voy a salir de aquí porque tengo el envenenamiento. ¡No, no, no, no! Lo sabía. A ver, vamos a separarnos de aquí. Ahí, ya se me ha quitado el envenenamiento. Bueno, no cabía esperar otra cosa. ¡Ah! Esquivamos a uno. Damos al otro. Bueno, no damos a ninguno. Están acabando con los míos, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, está la cosa... Yo creo que estoy con este y estaba con el otro. ¡Uf! Vale, tengo que salir de aquí, como sea. A ver, tira para arriba. Tira para arriba que estamos de vida. ¡Uf, chaval! Estaba complicado. Este asedio está complicadente, eh. Mira. Allí, nivel 30 y pico. Tenemos para trincar a uno. Venga, va. Nivel 38. Punto perdido. ¿Dónde? Vale, la muralla principal. Sin problemas. Está complicado este asedio, eh. Ya lo he dicho desde el principio. Y va a estar la cosa... Ahí, ahí. ¡Uf! A ver, piensa, piensa. ¿Para dónde vamos? El punto de allí... Está tenso, ¿no? Vamos a levantar, que den más guerra. Por lo menos, con volumen de gente. Madre mía, si es que no me da tiempo. Sin oportunidad. Agabose la cosa. No, no me digas, tío. Este asedio era muy complicado. El defenderlo. Sí, crack, sí. La verdad es que sí. Me habéis dado leña. Teníamos muy pocos adeptos con un alto nivel. No sé si uno o dos. He conseguido capturar a un par. Y la cosa se pone chunga, ¿vale? Perdemos, perdemos. Bueno, a ver, no pasa nada. Todo es remontable. Vamos a dejar que se acomoden. Nivel 46, ¿vale? Está capturado. Ya es nivel 28, tío. Mira cuánto suluj hay, tío. Vale, a ver. No hay problema. Vamos a hacer esto por partes. Primero tienen a uno de los nuestros capturado. Ahora os enseño cuál es la señal de que está capturado. Esta de aquí. No puedo marcarla. Ahora, vale. No hay ninguno más, ¿no? Estos son objetivos de duelo y demás. Aquí están todos. Por si quiero capturarlos uno a uno. Pero, de momento... ¿Dónde estoy yo? Arriba del todo. Vamos a hacer un viaje rápido. Hago un viaje rápido aquí. Cuando esté ya en la zona, continuamos. Bueno, pues ya me estoy acercando a la zona. Vale. Ya estoy aquí. Vamos a limpiar la zona. Bueno, ni eso. Del tirón. Nos metemos a por ello. Bueno, hay que salvarle la vida. Aquí, al condenado. A ver si soy capaz. De salvarle la vida. Y encima hacerlos con el otro. Vamos, crack. ¿Pero quieres ir hacia él y liberarle? Sí, un momento. Sí, es cierto. Es muy grosero por parte del tarco interrumpirnos mientras comemos. Deberíamos darle una lección. A ver, quédate quieto un momento, ¿vale? Vamos a ver. Que no pongáis tensos. Que quiero salvarlo. ¿Cómo te salvo, tío? ¿No puedo? Así del tirón. Pues ahora, todos quemaditos. Pues que el toño me ha dado, ¿no? Pues nada. Yo sigo caleando el ambiente. Te puedo saltar. Vas a pillar. Y como te salte otra vez, porque aún no has aprendido a contrarrestármelo. Segundo. Bueno, pues nada. Si no puedo cogerte, ¿por qué no me vas a dar opción? Uno menos. Y salvamos al crack. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya tenemos a uno más. Aunque a ver, es nivel 28. Pero el chaval, pues oye, hace lo que puede. El que hemos salvado, digo. Vale. Primera parte hecha. Que es salvarle el culete a este. Venga, sí, sí. Hay muchos movimientos por ahí. Ahora sí, liberar. Vamos, crack. Nivel 39, ¿vale? Fijaros cómo ha subido solo por liberarle. De 28 a 39. O sea, esto ya es otra cosa. ¡Uf! Vale, más cosas. Nos vamos a ir directamente. Porque... Uf. Es que no sé si ir capturándoles uno a uno. O del tirón venirme aquí y capturarles o les vamos asediando. Que esa sería otra opción. Aunque en el asedio, evidentemente, es más difícil. Pero ¿quién dijo miedo? Al asedio. Del tirón. Venga, marcamos objetivo al asedio. Madre mía. Y vamos allí del tirón. Venga, hago una posa. Cuando esté allí... Continúo. Bueno, pues ya estoy aquí con todo lleno. La puntería. A ver, fijaos que la verdad es que últimamente no lo estoy utilizando y debería. ¡Uf! Vale, vamos a ver. ¿Qué tienen? Mejoras de asedio. A ver. Murallas de metal. Puerta de hierro. Defensores. Bestias de asedio venenosas. Fuego infernal. Arqueros de fuego. Y minas de fuego. Bueno, vamos a ver. ¿Y nosotros qué nos ponemos? Mira, caballería montada. Porque ya que la puerta es de hierro... Que trepen para arriba. Bestias no tienen para defender. Con lo cual... Nos ponemos las salvajes. Siempre de fuego. Las fortalezas están infectadas de letales a randinos que envenenan y aterrorizan a los defensores. Del tirón. Arqueros de fuego. Con vista de halcón. Pues le vamos a poner con grau. Porque así son arqueros. Y encima con más bichos. Y el punto de victoria más rápido porque me va a venir bien. Aunque más feroces... También me vendría bien. Pero bueno, vamos a poner el punto de ataque. Vale, pues... Iniciamos asedio. Del tirón. Venga. Vamos, chavales. Un asedio rápido. Esto va a durar un poquito más de lo normal, pero no pasa nada. Del tirón. Hoy quiero hacerlo del tirón. Me apetece. Tengo ganas. Uf. Ciudadera de los maquinistas. Mira, loco. Cómo mola. Cómo mola. Me engañan los ojos. Yo tampoco podía apartarte de mi cabeza. Qué adorable resulta que hayas vuelto para que pueda rajarte otra vez. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? No. Son los engranajes de la mismísima garra. Giran para vosotros y reducirán vuestro ejército a una masa de metal y pulpa roja. El entrenamiento era para esto. Ya estamos. Nunca me han interesado demasiado las máquinas. Aunque me encanta destrozarlas. Pues venga, del tirón, chavales. ¿Os gusta destrozar? ¡A destrozar máquinas! ¡Gracias! ¡Gracias!